Lámina 3 Rorschach dice Negra y roja Es la que más fácilmente produce sinestesias El rojo está separado del negro En esta lámina el rojo ya no sorprende Pero el sujeto encuentra en ella un área gris central En la que comúnmente se ven dos personas del sexo masculino en movimiento Mozos de confitería, señores haciendo reverencias, artistas de variote bailando Por supuesto se necesita un cierto nivel de desarrollo para ver seres humanos en movimiento Pero de todos modos este de la lámina 3 es el que aparece más precozmente De manera que en muchos sujetos es el único que se da El encontrarse con estos hombres en movimiento puede determinar el shock kinestésico Niños adultos, intelectualmente o afectivamente pueriles Podrán no ver hombres sino animales Por otra parte, lo que los hombres están haciendo Tiene un halo de significaciones para el sujeto Rorschach considera que Una respuesta que toma en cuenta el gris sin integrarla con las áreas rojas Debe ser clasificada como global Es la única excepción que admite Este criterio que ha sido discutido y que sin duda es discutible Se basa en lo raras que son las respuestas que se integra el área gris con las áreas rojas ¿Por qué estas están dispuestas a distancia? De manera que muchos sujetos, después de ver los hombres No las toman en cuenta o las interpretan como cosas aisladas En particular el área roja central En la que popularmente se ve una mariposa Esta mariposa no tiene relación con los hombres Es decir, que en esta lámina el llamado shock rojo Es menos frecuente porque Ya el rojo no es una novedad Pero también porque el alejamiento entre las áreas rojas y la negra central Hace que no resulte incongruente La coexistencia de un mismo cartón De áreas de diverso color No se da aquí la posibilidad de ver una mancha Con áreas cuyos diversos colores Dificultan la interpretación de la misma O de ver áreas diversas Cuya contiguidad es inexplicable Sino que en un mismo cartón Se dan cosas entre sí independientes Que pueden ser sin violencia Interpretadas aisladamente Sin embargo hay sujetos que necesitan Encontrar vinculaciones Entre las cosas que se las dan Aun cuando objetivamente no haya por qué vincularlas Así se puede Dentro de lo lógico Decir que los hombres O bailarines de barriete Y las manchas rojas Adornos del escenario O juegos de luces Pero la necesidad de combinar Puede operar a toda costa Forzando la lógica Y diciendo que se ven dos hombres Y un mono de corbata En el rojo central Detalle Respuesta detalle Que es la corbata del mono De los dos hombres O bien descubrir relaciones No explicitadas Por la realidad de la lámina Diciendo por ejemplo Que en el caso de una psicosis delirante Aguda o un brote esquizofrénico Observado Que los hombres están bailando Jugando Y lo rojo es sangre Ellos están jugando En un clima de destrucción Es sangre desparramada Es destrucción En la lámina 3 De todos modos Puede emerger la impulsividad primitiva Por efecto del rojo Que haciendo Que el sujeto Suspenda Su actividad organizadora De directamente La respuesta Sangre o fuego La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la